Siguen los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres de Licea, y me encuentro con Elmer Reyes, campo corto, y también juega en la segunda base. Elmer, es tu primera vez en República Dominicana, ¿cómo te has sentido en los entrenamientos? Sí, primeramente, dar gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad, y yo me siento bien. Mejor dicho, me siento muy bien porque estoy en América Latina, que es muy diferente a Estados Unidos, y a jugar mi béisbol. Juegas varias posiciones, es decir, campo corto y segunda base. ¿Se te ha dicho cuál sería tu función a ejecutar con los Tigres de Licea y de esas posiciones? No exactamente todavía, pero como normalmente yo he jugado solamente cierto, pues yo creo que puede solamente ser cierto. ¿Es la que más te gusta? No, yo juego las tres, y me gustan las tres, y para poderlas jugar bien, pues tengo que ver que me gusten las tres. Bueno, hablaste ya de lo bien que te sientes estar en América Latina, un país del Caribe como República Dominicana. Estuviste en AAA de Atlanta, bueno, conjugaste AAA y AA el año pasado, acumulaste muy buenos números y también muy buen porcentaje de fildeo. ¿Algo, alguna limitación que te haya puesto tu equipo de grandes ligas para acá, o quizás algo que tengas que tomar en cuenta para desarrollar y mejorar aquí en la liga? No, pues uno aprende siempre a este diario, y bueno, el equipo no me puso ni un límite, y hasta que mi cuerpo dé, y hasta que yo quiera jugar. ¿Qué habías escuchado de nuestra liga anteriormente, de los jugadores, de cómo se van desarrollando y cómo se van formando aquí en la liga dominicana? Sí, yo he escuchado que esta es la mejor liga de invierno, y pues bueno, a ver cómo me va en esta liga. ¿Por cuánto tiempo te tendremos acá, si todavía lo sabes, si aún todavía eso no se ha decidido? Por lo menos sería, yo creo que como dos meses, para ver qué pasa después. Bueno, un mensaje a toda la gente de los Tigres del Licea, y sobre todo a los fanáticos que estaban esperando tu llegada desde que te anunciaron. Bueno, pues que nos apoyen y que vayan a apoyarnos al estadio y que nos animen. Gracias, Elmer. Gracias. Seguimos con más del Licea TV. Gracias.